Hoy hemos escuchado declaraciones estremecedoras. Ha sido en el segundo juicio colectivo a la empresa Uralita... ...por los daños ocasionados por el amianto. Es el dolor y el drama de andaluces a los que les cuesta respirar... ...o como esta mujer que van a ver ahora, vecina de la fábrica... ...que desgraciadamente ya no está entre nosotros. Llegaban los camiones y tiraban allí lo que eran los tubos... ...y luego para las calles tiraban el polvillo, un polvillo blanco. Esta mujer que están viendo es Ana, falleció días después... ...de la grabación de esta entrevista para los reporteros... ...como consecuencia, dice su familia, del amianto... ...pero ella no trabajaba en la fábrica. Ya lo único que pasa es que vivía a unos dos kilómetros... ...de donde estaba ubicado Uralita... ...y aquello lo utilizaban como vertedero tradicional. Están viendo a familiares de personas que han perdido la vida... ...por culpa, ellos dicen, del amianto... ...incluso también algunas personas que padecen ahora una enfermedad... ...y vienen de nuevo a otro juicio. ¿Qué esperan ustedes de este día? ¿Qué esperan? Justicia, justicia, justicia. Justicia. No sabíamos el problema que teníamos. No sabían eso. Ellos sí lo sabían y nos han envenenado, ¿vale? Fue a hacerse una analítica y me dijeron, tiene 48 horas... ...y eso duró, 48 horas. No solo trabajaban con un producto cuya manipulación... ...estaba prohibida desde 1999, sino que además... ...no contaban, dicen, con las medidas de seguridad necesarias. Escuchen el testimonio desgarrador de esta viuda. Usted me decía que a su marido le castigaban. Lo castigaron por pedir las mascarillas. ¿Por pedir medidas de seguridad? Medidas de seguridad. Eran las mascarillas que tuvieran cistro. Entonces habían dado una que no lo tenían. Y como él era uno de los promotores, pues entonces lo castigaron... ...y lo metieron en la torba, donde peor había. El caso de su marido ya ha sido juzgado, pero está usted hoy aquí, ¿por qué? Estoy aquí para estar con los otros compañeros. En la sala no han podido entrar todos los afectados, Luis. No hemos quedado afuera 14. Usted padece de abestosis hace 24 años. Todos los días tengo que llevar a sacar esto. Uno no me falta del coche, del coche no me falta uno. Y además, por las noches, por las mañanas, tengo que llevar durante todo el día. Es todo. Para poder yo andar bien, sin que me asfixie. Esto es duro no solo para él, sino también para su mujer. Y para sus hijos es igual, porque sus hijos también, cuando lo ven así... ...cuando le entra ese golpe de todo que se pone, pues es duro. La media de edad de las personas que he visto aquí esta mañana es alta. Es alta, bastante alta. Un promedio de 70 años. Tienen ustedes fuerza, ¿eh? No van a acabar con nosotros. Es imposible, es imposible. Estamos forjados en la lucha desde muy jóvenes. Mucha suerte. Ojalá nuestros jóvenes siguieran el ejemplo. Se va a emocionar usted. Gracias por todo. Venga, luego.